Bueno eufóricos, estamos a punto de terminar este programa, no sin antes decirles, ¿qué se nos viene? La fecha 8 Número 8, la fecha número 8, donde ya muchos equipos podrán decirle adiós a la liguilla y otros estarán buscando todavía entrar y otros es peligroso Sí, así es, también va a haber Champions La Champions La Champions Sí, Madrid va a estar la poli Madrid, el Manchester City a su último chance Sí, todavía Para poder ganar la Champions porque después se van de vacaciones dos años Ojalá y les haya Messi en la catedral de Marada Dios Sí, Messi va a visitar San Paolo Por primera vez, o sea, llega el príncipe al lugar del rey Y sí, esperemos que sea un buen partido ese Europa League, los lobos que les fue muy bien Sí El Brujas empató al United El Brujas empató con el United El Inter le gana a Ludo Ludo Moré Ajá Para subir a Puerto Cerrada Sí, este Sí, a Puerto Cerrada en Chile Sí, también, sí Sí, pero será esto hasta esta semana, ¿sí va? Sí, esta semana Sí, sí, se va a ir esta semana Además, nosotros estamos preparando un especial para el Día de la Mujer Sí, sí, bueno Pues tenemos que Apoyar la causa Sí, 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 ahora que se está comentando el Día 9 y Nadie se mueve Pues también estaremos participando con un poco de apoyo Claro Desde aquí, desde Euphoria Fútbol para todas aquellas mujeres que también gustan de este deporte Así que, pues no nos queda más que decirles que compartan, que sigan nuestras redes sociales Instagram, Facebook Sí YouTube YouTube Principalmente es donde estamos La plataforma, claro Sí, y bueno, pues Hagan Ahora sí que De voz en voz Una cadenita para que La voz diga Sí, sí Para que sea Pues Ser más grande este grupo, esta comunidad Y que nos sigan dando Sus opiniones Sus comentarios Para mejorar Y hacer algo más agradable para todos ustedes Así que Suscríbanse Y den like Barça Madrid también Así ya, está cerca Inter Está cerca Entonces Hay mucho fútbol que disfrutar Y vamos a seguirlo viviendo con toda la pasión Con toda la emoción Y con toda la euforia Es que al Barça Seguimos eufóricos